bueno gente como están bueno en esta ocasión les voy a traer consejos para lo que es pasar el piso 6 de lo que es el universo del binash de fuego en esta ocasión sería este que sale durante el de ancora entonces vamos a ver primero que sale acá un poquito aquí tendríamos a lo que este enemigo tipos hay por lo cual llevaron lo que es en el personaje perdón tipo bay o no estaría nada mal la misma de ancora que colocó acá sería una muy buena opción aunque ahora vamos a repasar cuál funcionaría y el siguiente sería nuestro querido parvati el cual lo que es este tipos hay por lo que algún bay o le va a hacer mucho daño ojalá que sea de juego y aquí tenemos el tema de las resistencias que aquí la hielo no hace mucho efecto y el daño de fuego si le hace mucho daño a él que es muy importante conocerlo de igual forma como les dije recuerden que cada uno de estos pisos bueno vamos a tener más daño depende del tipo sea en este vamos a tener más daño con hielo en este vamos a tener más daño con fuego en este más daño con lo que es daño eléctrico y este con lo que es daño físico entonces es algo muy importante conocerlo en este caso como les digo este año fuego ya vimos más o menos qué enemigo nos va a salir es muy importante también conocerlo porque algunos los cuales no podemos hacer una u otra cosa entonces vamos a ir a pelear o ser a preparar entonces vamos a ver cuáles personajes podemos utilizar para poder terminar esta etapa número uno vamos a dar de piezos a los que hagan daño entonces recuerden gente si esto se les confundo mucho y ya le yo no entiendo le dan al corchete se están aquí está en la izquierda y buscan donde dice el daño de fuego aquí por dicho el juego se los marcan todos le dan clic entonces vamos a buscar primero personajes de pie este año de fuego que nos pueden ayudar a pasar esta etapa entonces tenemos alguna que otra opción frito play que podemos utilizar toda la primera opción frito play sería adoranda gloria ese personal ustedes lo consiguen al inicio muy muy fácil y es la verdad muy buena tenemos además de las capacidades que tiene el personaje lo que es el tema que es quantum por lo cual no vamos a tener restricción de daño por lo tanto vamos a poder aplicar muchísimo de nuestro daño para poder acabar con el enemigo lo tendríamos más o menos a lo que está cura feliz aquí también ya saben que este personaje es más que todo lo que es support con su arma primas adelante pero podría llegar a funcionar de año de hecho les quiero traer un día como la utilizan de año porque hay gente que incluso para que vean lo curioso que este personaje que hay gente que directamente nos adorando el de ancora sino que usan está ya entonces es muy curioso pero bueno sería otra opción que podrían usar en mi caso yo no recomiendo mucho porque es un poco diferente de utilizar de año pero no ahí le hago el dato luego tendríamos a lo que es cerrita espina que ésta la conseguimos gratis en lo que es el aniversario en caso de que ustedes se la consiguieron también pero una opción bastante buena y luego tendríamos lo que es ya para lo que es gacha tendríamos ahora que la presión que ésta la conseguimos nosotros en lo que es el gachapon y también lo que es durante el de ancora que fue la que vimos en lo que era el icono de aquí atrás está durante el de ancora entonces serían unos ejemplos para de pieza de lo que hagan daño daño en el equipo luego vamos a buscar suportes que recuerden que es algo primordial en los equipos para que éste se potencie más entonces ya ya cumplimos el dps vamos a agarrar aquí a grande gloria por ejemplo lo ocupamos dos que apoyen a lo que es este tipo de equipo entonces número uno de lo que es support para que nos ayuden este equipo de raven raven saben que es buenísima esto aumenta muchísimo el daño de lo que es de fuego baja la resistencia de fuego que tiene el enemigo etcétera entonces sí o sí utilizar la raven en un equipo de fuego es primordial y la verdad es excelente además de esto raven como les he dicho anteriormente realmente lo que más la puede llegar a molestar al inicio por parte que no llegan a tener muchas cosas en lo del rango por lo tanto si la suben mínimo que doble ese ya yo haría muchísimo porque realmente el tema de las bonificaciones ya lo trae ella lo que es añadido en el personaje ya lo que mete el estigma si eso lo que va a hacer es que esto sea aún mejor pero el personaje ya lo trae lo que es en su kit de habilidades lo cual es muy positivo ya que no por ejemplo si nosotros estamos empezando a jugar y no tiene mucho equipamiento eso se debe significar que a pesar de esto vamos a perder bonificaciones que nos dé ella cosa que por ejemplo puede pasar con sakuno rondo que ya les he dicho que es otra acción muy buena pero principalmente con su arma pri la cual le ayuda a hacer un montón de año de fuego etcétera pero ya hay más el personaje no tiene otra gran ayuda a lo que es el equipos de fuego más que todo sería la inición que no está nada mal por ejemplo si vamos en equipo con giana o lo que es la bonificación de año elemental cuando tira lo que es su activa de arma pero o sea como les digo lo principal de ella es el arma pri en cambio raven ella por sí sola si nosotros no tuviéramos mucho equipamiento ya nos puede ayudar muchísimo entonces primordial sería raven otro soporte de lo que es para apoyar el equipo en este caso de fuego podríamos llevar lo que es a la misma sakuno rondo con el arma pri recuerden el arma pri si o si y bueno no estaría tan mal realmente llevar a raven y sakuno rondo de hecho hay gente que lleva a raven y sakuno rondo cuando aparece lo que es rimstar un jefe que salen en memoria porque bueno esta ayuda a lo que es hacer ignición para lo que son estas bolitas que tira rimstar entonces puede servir luego tendríamos lo que es algo típicos que sería fuga sobre empire que sería la mejor support elemental de juego recuerden que esta ayuda a lo que es equipos de fuego de hielo o lo que es equipos eléctricos no tiene ningún problema para ayudar a esos equipos luego tendríamos a lo que es el como le dice marisa fue a phoenix quería la fuga wish y por si alguno sepa esa tienda de lo que fue a su empire sería lo mismo sería un personaje para aumentar lo que el daño elemental del equipo etcétera y sobre todo lo que son equipos de fuego al igual que fue azure y sería una opción muy muy buena entonces sería muy importante escogerla en caso que no tenga fue azure y luego pueden escoger lo que es la típica de lo que fue azure perdón lo que es bronce a wolf que sería esta de acá para lo que es apoyar un poquito en lo que es el daño elemental del equipo con lo que es este escudo que se desbloquean doble entonces serían las opciones que podríamos escoger luego hay otra extra al igual que por ejemplo con lo que es alguno rondo que sería lo que es escoger a lo que es ya de saco la frente a quitaba con el arma print para poder aplicar este efecto de su arma en sí y que el enemigo recibe un poco más daño de fuego y ganemos unas bonificaciones de daño que nunca están nada mal o lo que es llevar a Lilia con la blood dance que esta arma recuerden que es buenísima porque estas cuando la tiramos concretamente su actividad de arma hace que el enemigo reciba hasta un 60% más daño elemental entonces una opción que pueden llegar a utilizar y que no es nada mal entonces por ahora vamos a irnos por algo que todos puedan tener que sería lo que es raven y lo que fue a phoenix en lo que es doles entonces ellos serían como las recomendaciones con este tema recuerden algo muy importante subir lo que es el rango de los personajes tener el mejor equipamiento posible que puedan añadirle y el nivel también que nunca es algo mal de hecho en estas partes a mí ya no me lo coloca porque yo soy un nivel 80 aquí el juego les dice hablo aquí lo coloca el nivel sugerido entonces eso aunque parezca una tontería realmente puede fluir un poquito pasa mucho como el genshin por ejemplo que ustedes tengan un personaje nivel 70 usted que no ya está bien el suelo un poquitico más va a permitir que esté como su poco más de potencia además de esto que entre más nivel tengamos mayor capacidad de subir habilidades entonces lo referente a los dps como los supports intenten subirlo lo más que puedan en lo que es el rango el nivel el kit de habilidades etcétera que tengan y todo en general de manera que lo tengan lo mejor posible y se la saca más fácil entonces sería gente con el tema de recomendaciones etcétera por ejemplo acá les voy a dar lo que es una pequeña guía entonces con duranda gloria pueden utilizar lo que es el arma de lucía que está de la forja y siete estigmas lo que le hubo un tv y tales m eso diríamos muy bueno luego con raven tienen varias opciones y no tienen el set de estigmas de hazlo que sería el set de ella al inicio pueden usar lo que es roald amudsen el set completo para lo que la bonificación de año de fuego y el arma bueno podemos usar cualquiera porque realmente la forja no es así muy muy buena podría funcionar pero bueno tampoco es así como el arroz con leche y luego de lo que es roald pengo utilizar jim lo que es tm con newton b jim p se puede verme que la otra versión entonces tendrá que esperar un poquito más pero en caso que la tenga ahí porque le salió en el gacho un día pueden utilizar luego por último sería el set de ella de hazlo que no estaría nada mal de hecho es el mejor set para ella y ahí les quedaría bastante bien entonces recuerden al principio roald en medio sería jim tm con newton b por ejemplo y por último sería el set de lo que es rey luego con lo que es fue phoenix pueden utilizar al principio lo que es fue a muchísimo mb y glutton y t luego pueden irse por lo que es más grave sería farmear lo que es la pieza b luego la pieza t y por último la pieza m de lo que es el guante sería sacar los guantes del cooperativo los gris of time y luego los armas de fuego sobre empire que sean nuevos duality de esta manera van a poder aplicarlo el más grave con lo que son dos piezas de lo fue más grave si va a utilizar los guantes del cooperativo los crisis estos para utilizar más grave con phoenix deben tener sí o sí las tres piezas ya que de esta forma se les baja la restricción de s&p que necesita para poder aplicar las bonificaciones entonces eso sería como una recomendación de que pueden sacar con este equipo muy simple y ahora vamos a ver cómo podemos pasar esta parte y recuerden subir bastante nivel el rango del personaje etcétera por ejemplo con phoenix en ese en lo que ese equipo de fuego ya puede arrancar un poquito pero lo mejor es aguantarla hasta ese ese que ya va a estar muchísimo mejor y ya más flexible lo mismo con rey bien entre más rango y niveles y más le subamos las habilidades va a ser mejor porque aumentaron más el daño de fuego etcétera el equipo y con duranda luego el dps que tengan ya está bastante bien subir más el rango y nivel y conseguir mejores estigmas y equipamiento para que éste sea más poderoso recuerden que para los gachas esto siempre se lo digo pero para uno que se le olvide con lo que es duranda la cobra o quien a flames no hace tanta falta que les tengan así un equipamiento super roto realmente ellos con un equipamiento normalón puede funcionar bastante bien entonces no se preocupen tanto con ellos porque realmente son muy buenos con equipamiento relativamente bueno y también lo que quería decirles es que para los personajes gacha como grandes de ancora o quien a flinchón comentadas con lo que es el rango en ese ya están bien o sea recuerden que los personajes de gachapon no hace falta subirlos más de rango o sea si consiguen por ejemplo que les regalaron piezas ahora cuando regalan por ejemplo la granja rizón no está mal o por ejemplo las piezas que regalan el elysium no está mal pero en general no hace tantísima falta entonces yo les diría que no se preocupen tanto por sacar por ejemplo la kena flinchón ss o así sino mejor por lo que sacar su equipamiento ya que esos personajes de gacha en rango de ese ya están sumamente bien y por último si queremos hablar de él podrían colocar lo que es asiring por ejemplo si no me equivoco que esta ayuda con lo que es ignición etcétera entonces podría ser pero realmente los elf no es como algo que ustedes sí o sí detenerlo porque si no ya termina el juego no realmente es un añadido extra y por eso yo siempre los dejo como última prioridad en el juego ya que bueno a pesar de que son muy buenos y verdad yo en de gran manera de los equipos tampoco es así algo súper súper destacable y que usted diga no saquen el fin ya ganan el juego pero agente vamos con el ejemplo número uno para comentar en este caso tenemos de grande a gloria raven y fue a phoenix voy a explicar bueno dos cositas por según no tienen la duda ale porque no tiene la última es desde el inicio bueno es más que todo para poder guardarlas y que hagamos un poquito más de año a lo que es el jefe esto más que todo está pensado sobre todo cuando no tenemos mucho equipamiento y de hecho sobre todo cuando estamos en memoria la arena que ustedes saben que a veces el jefe tiene varias fases entonces el hecho de guardar un poquito de tiempo lo que es las últimas y utilizan un poco los bonos del personaje nada más permite que podamos ahorrar bastante s&p y poder tirarle todo a lo que está el jefe final entonces tiene ciertas importancias el hecho de no gastar todo al inicio que igual se puede hacer por ejemplo en el abismo donde sale un jefe y final entonces hacemos todos los combos y tomen los quegramos al jefe pero en muchas ocasiones también es importante hacer algunos combos pequeñitos de manera que podamos guardar ese cp para la parte final entonces en este caso vamos a comenzar con fue a phoenix esto porque eso más que todo porque nos va a permitir hacer el cutie de raven y durante la gloria que muy importante recuerden los cutie para poder amplificar un poquito el daño de los personajes o por ejemplo raven apoyar un poquito más al equipo por el tema de las plumas aquí en este caso fue a phoenix para con margrave y el y el arma de esta nueva actuality en caso que ustedes tengan las terapias de margrave pueden utilizar las armas estas del cooperativo simplemente lanzar activa y listo entonces aquí en este caso vamos a esperar con fue a phoenix al enemigo no golpe evasión definitiva ataque ultimate ataque ultimate cambiamos a raven por medio el cutie ataque cargado un básico aquí podría ser bueno otro básico un poquito más pero no está mal la cosa es que intentamos aprovechar lo máximo lo que es el tema de los cutie entonces por eso lo hice bastante rápido cambiamos a branda gloria por medio el cutie hacemos lo que es un mini ataque cargado para gastar esa barrita roja que nos brindó el tema el cutie de branda gloria lanzamos el ultimate para hacer gran daño a lo que es el enemigo y volver a rellenar la barra y hacemos ataque cargado y listo entonces aquí acabamos hacemos los ataques básicos y se fue ahora volvemos a cambiar a phoenix esperamos ojalá tener activa arma para volver a ganar un poquito de bonos ya que perdimos bastantes ahora el inicio le damos aquí lo que es activa arma evasión tiene tiempo del menor golpear ultimate otra vez última y otra vez ataque ultimate recuerden ataque ultimate ataque ultimate ataque ultimate esto vale como la hace uno si tiene el lsp entero por ejemplo vean acá que tengo 100 y 100 y resuelve no simplemente ustedes hacen evasión o sea en este caso la jota luego la y que sería el ataque ultimate pero un botoncito no lo dejen apretado porque han apretado tienen el pájaro entonces como ven acá evasión definitiva ataque el pájaro ultimate cambiamos a raven del cutie hasta ultimate de raven y inmediatamente actividad arma para hacer un poquito más de año aquí no apunte más que toda gente porque me hace me va a ir el lo que era el el cutie de lo que hace gloria que es muy importante bueno para hacer un poquito más de año que nunca está mal vamos de rellenar la barra entonces en este caso ultimate de raven activar más y rápida para no perder el cutie de branda gloria carlos o branda gloria actividad de arma aquí porque bueno muy simple porque aquí justamente lo queda para batir nos día golpear entonces eso no está mal para poder anular golpes de los enemigos que es algo que tiene durante en este caso eso también lo tiene si no me cojo de ancorá entonces le puede servir esto aquí que es activar más ataque cargado y luego hacemos unos básicos como vieron no no es aquí mucha ciencia realmente es algo bastante sencillo pero eso es que me gusta ya utilizar estos ejemplos más normales ya que bueno si me voy a ir por usar a forza ni pide un ejemplo así muy roto ya sería algo un poco injusto porque no todos contamos con su personaje entonces sería gente el ejemplo número uno con lo que durante la gloria raven y phoenix pero gente ahora vamos con el ejemplo para comentar número 2 en este caso tenemos ahorita espina que bueno como la mayoría de ustedes la consiguió gratis y creo un poquito de ella aquí lo que tiene ella es luego un juego tv y el arma nada más bueno no tiene algo demasiado roto entonces vamos a ver en este caso vamos a hacer lo mismo vamos a comenzar con phoenix para que nos permitan si los cuties de los personajes y entonces en este caso vamos a empezar lo mismo de antes lo que es actividad de arma evasión definitiva ataque ultimate ataque ultimate vamos a revient por medio el cutie ataque cargado básico cambiamos a rita espina inmediatamente activar arma de lo que es ella ataque cargado vamos pegando ataque cargado ultimate y luego otro ataque cargado que nunca viene mal aquí bueno cuando aparece parvati otra vez vamos a esperar a lo que venga el enemigo golpear nos activar arma con lo que es fue a phoenix hacemos evasión definitiva que tengo que esperar un momentito aquí vamos a esperar no vaya a golpear exactamente esta evasión definitiva ataque básico ultimate ataque ultimate ultimate del personaje cambiamos a raven ultimate ultimate de raven actividad de arma que vamos a rita por medio el cutie actividad arma de rita ataque cargado otra vez golpeando ataque cargado y listo o vieron realmente muchas ciencias muy parecido al otro nada más que aquí sería con rita bueno gente el último ejemplo se ve con quien a frenesión y fue a sur empire este más que tuvo como una ayuda extra referente a lo de la guía esquina ya que esta rotación como les dije de ir poquito a poquito se usa mucho para ir cargando los últimos que es clave a la hora de eliminar jefes por ejemplo el memorial cuando no tenemos mucho a esta barrita en este caso en los pisos del mirage ya tenemos bastantes son podemos hacer el combo completo pero en generalmente en el memorial no tenemos mucha esta barra entonces hacer esta rotación permite podemos ganar bastante s&p entonces en este caso vamos a comenzar con lo que es el raven haciendo el combo clásico ataque básico y ataque cargado esperamos que el enemigo nos vaya a golpear para hacer ovación definitiva exactamente cambiamos a fuego sobre empire por medio del cutie que aplicamos con raven actividad arma de lo que es fue a su empire y ataque cargado para hacer ese golpe a los dos lados ganar un poco más de bonos cambiamos a lo que es que en afliction hasta que cargado actividad arma de evasión ataque básico x4 ataque cargado exactamente aquí aprovechamos el último ataque cargado que hicimos para cambiar a raven inmediatamente hacer ultimate de raven pegar lo que se activa lo que hace un poquito más de año no que está mal cambiamos nuevamente a fuego sobre empire con lo que es el cutie aplicamos con raven actividad de arma de fuego sobre empire ataque cargado para hacer ese golpecito a los dos lados que nunca está nada mal y luego hacemos el combo de lo que es ataque básico x2 y ataque ultimate x3 además de un ataque cargado si no me equivoco cualquier cosa lo colocó arriba el combo luego tiramos la ultimate de lo que fue a su empire cambiamos aquí en afliction ataque cargado actividad de arma de evasión ataque básico x4 ataque cargado y ultimate nada más que aquí bueno matamos al jefe pero esa era la idea entonces como vieron de esa manera gente nosotros lo que era recargamos toda la barrita de s&p pudimos utilizar los teammates de una manera mucho más efectiva la otra forma que les he enseñado también puede funcionar sobre todo cuando viene un jefe muy grande que se dio el mejor el perdón el memorial en una tapa muy específica o por ejemplo en el abismo pero éste se utiliza mucho porque como les digo la barrita de s&p generalmente no está muy llena entonces nos permite como vieron en estas primeras partes y rellenando bastante la barrita ante los personajes aquí como digo no se nota tantísimo porque ya el mirage nos da bastante pero cuando vamos a pelear en unas peleas específicas valga la redundancia se va a notar muchísimo todos quería comentarlo como un añadido extra que va a ayudar a ustedes tanto para esto del mirage en caso de que tengas tus personajes como en el caso de que quieran usar aquí en un poquito mejor